Bueno Johnny, tenes que hacer más de 19.000 de daño, es un desafío, ya estamos grabando para el canal, bienvenido pequeños jaulines, vamos a hacer una arena con adesh, Wolf y Pox me están haciendo el aguante y nuestro querido amigo se ha puesto nervioso porque usé dashing la partida anterior y dijo yo puedo usarlo mejor, bueno comprobalo, más de 19.000 tiene que hacer, más de 19.000 de daño dale, acepto el desafío pedazo de trola, listo, después no quiero lloriqueo, dale, si lo hago, suscriptores se tienen que suscribir a mi canal, dale, lo dejo en la descripción, si no, tus suscriptores se suscriben a mí, así, la subimos en simultáneo, ché, no sé qué ponerme acá, Andui, a ver, ayúdame acá, voy a limpiar, voy a limpiar, que lo que te gustó, si lo ayudó, ya no voy a limpiar, se que lo llegue a mi canal, ¡Ojalá! Estamos locos, estamos locos, ¿dónde vas locos? Nosotras, locos, ¿dónde vas locos? Ya he visto! Uhhh... ¡ Entonces lo he terminado! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡A la verga! ¡Uy, Loki! Te puse nervioso ¿Enganchate? A ver, entre, ¿eh? Por supuesto ¡Ah, bueno! ¡Bueno! ¡Empezamos bien! ¡El primer minuto! ¡Ja! No cantes, Víctor, que te van a hacer poco y después llorás ¡Loki es demasiado malo! ¡Uy! ¡Uh! 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 ¿Qué pasó ahí? ¡Ah, bueno! ¡Loki es demasiado malo y la comió con Loki! ¡Eh! ¿Quién no mata con Loki, bol***? Bueno, pero la bokeaste justo A ver, ¿no? Vamos a buscarlo aquí, ya que me tiene bronca ¡Uy! Zafé de pedo ¡Ah, tis! ¡Ah, tis! ¡Ah, tis! No le di nada Tengo ulti acá. ¡Ponga! Me mató el... ...de coin de... ¡Venga chavo! ¡Venga! ¡Uno solo enganchá! ¿Qué es lo que? Le tenías la rebronca. Desapareció. Me han acercado un poquito más. Me ha comido. Puto. Mirá algo André, eh. ¡Uuuuy! Se preocupe que hay que dar el lance, eh. Mirá como lo salvo, mirá como lo salvo, mirá como lo salvo. ¡Lo salvé! ¡Noooo! Mirá, no vi que venía la ulti de la otra. Estaba mirando a Loki, ahí sí. Si venía o no venía. No, pero vino el Finciangulo. Eeeh, ese no es el... ...el Raq... ...o sea... ...o la nube. El Kukulkan... ...es el... ...Raijin de la partida anterior. El que estaba con nosotros? Sí. Puede ser. El que disparaba de lejos. Claro. ...el que se que llegó. ¿La ha comido Loki? ¡La ha comido Loki! ¡La ha comido Loki! ¡Hola, hola! ¡Y la ha comido Loki! ¡Mirá como me vovan bol***! ¡Hahaha! ¿Teníamos una instanami boludo? No, yo boludo Me acabo de todo plano Parabonso, Artemisa Ya no se bola Tengo Tengo ulti Es de madrugada Bueno, morí ¿A dónde va? Nada más Se te quería mentir No, me pegó la bolsita Y lo maté Bueno, ahí viene nuestro gordo Hay que defender Me tiene una bronca Ni ganas de prender la broma A la humedad ¿Quién dijiste que iba a tu daño? No te había escuchado Si ¿En cuál momento llego yo? ¿En cuál momento llego? Jajaja Ay, qué miedo que le da esta chica ¡Ojo! No No No, se lo llevan, se lo llevan ¡Venga che! ¡Posado ulti! ¡Figure! ¡Ay, Inua! ¡Ay, que no tire la ulti Inua! Che, ¿quién se va muriendo tanto? Eh... ¡Ah! ¿Aparte de yo? No, nadie Estamos bien O sea, que no ha hecho mucho feliz Este Y se puso tras el mar Y se puso tras el mar Este cree que la ulti lo va a salvar Porque hace ahí Me doy Me queda para el Bancroft acá Dame, dame, dame oro ¡Ay, qué miedo que tiene ese Loki! Por favor, qué miedo que tiene ese Loki Por favor, qué miedo que tiene ese Loki ¡Uuuu! ¡Te escribió un poquitito! Me parece Vengan, vengan, vengan todos para acá Vengan para acá, dije Vengan, vengan Uy, como esa fe Me sigue el Shintian, ¿verdad? No Me estoy subiendo los poderes para la mierda Me estoy subiendo los poderes para la mierda Ya la tengo del otro lado, pero bueno, agarro los dos Un ratito más, diez segundos más Para más placer ¡Nooo! Me desintegraron Ah, fui re solo, perdón Me la re mandé Me la re mandé Lo siento Loki, pero esa mejor es mía Aaaaaaaay, que no, que no, que no dije Muy bien, ahora No, no, llegó el otro Mientras te lo lleves, si el Cucu es el más carnazo, como te comiste el baileo, Artemisa ni de casualidad, pero un básico, le tuvo que frenarlo con hoy tío. Acá ya debes, adonde va ese silencio trucho. Pumba, no me mata, por confiado, no, que confiado, me mato, mayor daño le hizo a Nami, guarda. Agarra uno papi. Agarra dos. Mayor KS creo que va a dar. No, no llegué. No llegué. Uf, hijo de puta, aprovecha y tiene el remolino encima. Creo que no llega. Si se rinden antes, cuentan, ¿no? Si llego a los 19.000. No, no va a llegar igual, pero... Supongamos que sí, que sí llegas. UF. ¡No, mira que leche! ¿Le importa qué escribe guacho, ya está sangrando? que suerte que tienen estos chicos mira ese loki bandido un básico le tenia que ver y no se lo dio bueno bueno que quería hacer ahí vienen todos ¿lo mataste? si, vale si, los minias ¿Qué es eso? Ay yo Puto Loki ¿Qué tiene? No me tengo el spot Te tiró la ulti, Kuku, cualquiera Vete, te dejes, Kuku anda atrás mío Ahí voy, ahí voy y le hacemos mierda No, mirá si le hago mierda solo ¿A dónde va? Uh, pará que me comí todo el remolino de Kuku Kuku es innecesaria Uh Uy, alcance a curarme Vamos, le izanami de calladita Vaya No hablá Uy La ligó Loki de calladita Ah, mirá Me la quitó la artemisa, ay que chico de puta ¿Qué hace? Tiene un miedo para tiros básicos a artemisa Nadie le estaba pegando, no tenía nadie de lejos Ay, 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 de lejos Mirá como la desaparece Ay 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 Justo Puedo ver Tendrá a buscar Tendrá a buscarse Uh, loco, que daño tiene esa nube Uh, perito Uh, 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 uh Defende de Chuck Mugriento No me saca de nada el coach Uh, uh, uh En toda la cara ¿Quién terminó top? No, tenés que pasar los 19 Tenés que pasar los 19 Tenés que pasar los 19 Nooo, no lo pasó, tenía palo 17 como mucho A ver, vamos a ver Queda grabado, eh 26 en tu cara 16 dice 26 Bueno, bueno Querido Jolines Póngale un me gusta al chico este en su video Suscribanse al canal Perdí la apuesta Yo sé que mis Jolines no me van a traicionar Perdiste una apuesta, bache Una apuesta, una apuesta Ya, ahora lo pongo en los comentarios a tu canal Y suscríbanse al canal de mi amigo Johnny Que me ganó una apuesta Hasta la próxima, pequeños Jolines